qué tal amigos de tech and more bienvenidos a este nuevo vídeo donde les traigo el review de un tweet que recientemente salió y que creo que vale mucho la pena pagar por él se llama quart y nos va a permitir cambiar el diseño y el aspecto de las notificaciones y también de los banners que tengamos obviamente al recibir alguna notificación de cualquier aplicación de esta forma es como se ve en light mode pero si activamos el dark mode se va a ver de esta forma es del mismo creador incluso del mismo desarrollador y el mismo diseñador que hicieron el tweet de prism este que modifica el control center la verdad hacen un muy buen trabajo en desarrollo no he tenido ningún problema ni nada por el estilo normalmente los diseños son muy buenos y el funcionamiento del tweet es bastante bueno también así que bueno prácticamente ya vieron que les permite hacer pero tiene bastante configuración vamos a desactivar el dark mode para que se vea mejor y vamos a entrar así ver si día para descargarlo e instalarlo en este caso entramos a zebra y esperen a que carguen los repositorios ok una vez que hayan cargado los repositorios van a buscar quart tal y como aparece en la parte de y como vieron al principio del vídeo tiene un costo de un dólar con 99 en el repositorio de package funciona prácticamente con todos los dispositivos desde ellos 12 hasta ellos 13.5 así que no va a haber ningún problema esta vez el precio se me hace bastante justo para la funcionalidad que tenemos la verdad el tweet es bastante bueno y vale la pena pagar por él una vez que ustedes lo tengan descargado e instalado en su dispositivo les deja este algo extenso menú de ajustes dentro de la aplicación de ajustes donde bueno principalmente podemos activar desactivar el tweet en la parte de aquí arriba en la parte de aquí todo esto son los ajustes de los banners y de las notificaciones que veamos en el lock screen en la parte de acá tenemos los ajustes o las modificaciones del reproductor del lock screen aquí uno que otro ajuste por ejemplo si creemos que esté en blur lo que es el lock screen cuando nosotros recibamos alguna notificación cosa que voy a activarlo para que ahorita vean los cambios originalmente está así se puede ver el wallpaper que tenemos sin ningún problema hacer un deslice hacia abajo para limpiar todas las notificaciones que también se los voy a mostrar más adelante y tener este como contador de notificaciones que ahorita se los muestro en un screenshot es este que tenemos en la parte de acá la verdad a mí no me gusta mucho porque estorba con el tweet de account pero bueno todo eso es configurable podríamos reducir este para que éste se vea mejor pero en lo personal como les digo es por eso que no lo tengo activo podemos ponerlo del lado derecho como viene por defecto en el centro oa la izquierda así que aquí por ejemplo los micro banners ahorita lo voy a activar y vamos a hacer el respring para que vean qué es pero también podemos hacer que se muestre todo el contenido no también que se muestre el icono de la aplicación en donde proviene o no dicha notificación activar o desactivar el tema prácticamente el diseño de los banners cuando sale aquí una notificación y las notificaciones expandidas que si nosotros activamos esto pues la notificación siempre va a salir aquí en grande por ejemplo está ahorita yo desactive esta opción pero no he hecho el respring es por eso que no se ha modificado si la notificación es grande si no tenemos esa función activa siempre se van a ver de este tamaño como todas las demás pero si tenemos la opción de expanded banners pues se van a ver de esta forma cuando salgan y cuando estén en el lock screen podemos cambiar la forma de las notificaciones en este caso que tan redondas las quieran o no por defecto vienen suficientemente redonda la verdad se ve muy bien el diseño por último en la parte de aquí tenemos el reproductor que les había mencionado lo podemos hacer grande de forma circular prácticamente podemos cambiar también el tamaño y se ve bastante bastante bien ahora vamos a hacer el respring para que puedan ver un poco los cambios y también ahorita les muestro la opción de micro banners que prácticamente nos oculta todo y solamente nos deja lo que es el ícono de la aplicación de donde proviene la notificación algo muy importante en las opciones de expanded banners es que por ejemplo si es un mensaje de whatsapp nos quita el ícono y nos muestra si es un sticker el sticker en este caso del que nos mandaron por ejemplo aquí este mensaje me llegó con la configuración desactivada y aquí ya la configuración activada a eso me refiero por ejemplo si no se va a ver normal pero bueno vamos a hacer el respring ahora sí para que vean los cambios bueno ya se hizo el respring y elegimos que se pusiera en blur lo que es el fondo si tenemos notificaciones y podrán ver que ya está en blur de hecho es un blur color más oscuro y la verdad se ve bastante bien también y que nosotros podemos limpiar las notificaciones de esta forma la verdad funciona muy bien el tweak funciona muy muy bien yo no he tenido ningún problema es por eso que les digo que ese desarrollador y ese diseñador trabajan muy bien y le vale la pena pagar por sus tweaks y en cuanto a los micro banners ahorita les voy a mostrar cómo es que se ve por ejemplo ahí está mostrado en este caso este es un mensaje de whatsapp el primero fue un sticker el segundo fue un texto y ahora otra vez un sticker podrán ver que se ve de esa forma esto la idea es que obviamente no estorba en la pantalla en la parte de aquí arriba pero a muchos les resulta útil en mi caso no es tan útil porque principalmente obviamente oculta el contenido de la notificación si es un mensaje o algo por el estilo normalmente queremos ver el contenido y no tenemos que bajar forzosamente lo que es el centro de notificaciones para ver las notificaciones que tenemos simplemente es una forma distinta de tener los banners de las notificaciones más simple y se ve también bastante cool ya depende de cada quien la configuración del tweak pero en resumen es así como funciona y prácticamente ya la customización depende de cada quien porque como les digo se pueden cambiar el tamaño de los banners la forma también del reproductor por ejemplo reproductor no se los mostré pero ya puse una canción y de esta forma es como se ve el reproductor vamos a quitar las notificaciones para que lo cheque nada más el puro reproductor ahí está podrán ver que el progreso de la canción va de forma circular esta es la forma en grande se puede hacer un tamaño más reducido donde solamente tenemos el nombre de la canción o me parece que no no si el nombre de la canción y los botones del reproductor más chicos también eso como les digo también ya depende de la customización y configuración de cada quien así que bueno eso ha sido prácticamente todo en este vídeo si les gustó por favor dejen su like si llegamos a 100 vídeos yo me encargo de regalar tres licencias por twitter de este tweak así que dejen su like y también suscríbanse y sobre todo síganme en twitter para que bueno si llegamos a los 100 likes yo regale las tres licencias de este tweak porque la verdad es muy bueno suscríbanse al canal síganme en redes sociales y nos vemos hasta el próximo vídeo bye